categoría infantil especial la que en estos momentos dará inicio en el campo de ciudad deportiva el pueblito ahí está la pata de salida primera oportunidad es para avanzar para cowboys y y y y y y y y ¡Vámonos! 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 ¡Regreso! ¡Regreso! ¿No tienes hoy en la noche o todo? Sí, hoy en la tarde. Bueno, sí, el domingo en la noche. ¿Domingo en la noche o no? Sí, hoy en la noche o no. ¡Vamos a tocar aquí! ¡Ay su width! ¡Vámonos! ¡A la bola, a la bola! ¡A la bola! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡ frågor! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Par development! ¡Abr heißt! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Negro! ¡Negro! ¡Que no salgan! ¡Que no salgan! ¡Presión! ¡Presión! ¡Adiós! ¡Que no salgan! ¡Muy bien! Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Para izquierda, Inici, Inici! Daniel, Daniel, izquierda, recta. ¡Vamos, Chetodos! ¡Fuera, Malú! ¡Fuera! ¡Máralte! ¡Máralte, Malú! ¡Máralte! ¡Máralte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Reba! ¡Ey! ¡Bacalo! ¡Ey! ¡Gamos! ¡Pase! ¡Para que no! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! ¡Bien, Manu! ¿Qué onda? ¡Estás perdida! ¡Bien, vamos! ¡Baja, baja más! ¡Loco, bajo! ¡Va por ese hueco! ¡Ese medio hueco! ¡Baja, baja, baja! ¡Lo que opoy yo! ¡Loco, lo que opoy yo! ¡Loco, lo que opoy yo! ¡Loco! ¡Fuerte, niña! ¡Fuerte! ¡Fuerte, niña! ¡Fuerte, niña! ¡Fuerte, niña! ¡Fuerte, niña! Yo si le voy, le voy ya a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. ¿Cuántas dobles? Yo si le voy, le voy a la salida. Yo si le voy, le voy a la salida. ¡Vamos fuera! ¡Vamos fuera! ¡Guau por fuera! ¡Guau por fuera! ¡Guau por fuera! ¡Pase, pase! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡Baja, baja, baja! ¡Vamos, Águila! ¡Falso, falso, falso! ¡Vamos, Águila! ¡Duro, perrito! ¡Duro! ¡Vamos, Sebas! ¡Que no pase, Sebas! ¡Pase! Sí tienen una rampa así, pendiente, pero no se puede subir la gente porque no hay sillas. Más bien es peligroso subirse ahí. Puso la rodilla en el... Bueno, aquí se les hace lejos, pero a mí como que... Yo vengo de la Ciudad de México. ¡Vamos! ¡La Baza! ¡Vamos, Águila! ¡Vamos! 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 4 horas y media estás en Gualajara O sea, ya nada más es un solo viaje larguísimo ¡Bien, Kiché! ¡Bien, Kiché! ¡Bien, Kiché! ¡Bien, Kiché!